... Buenas noches, bienvenidos una vez más a La Llave de los Secretos, como siempre trayendo temas de interés para todos ustedes. Saludos a todas las personas que nos ven desde los diferentes lugares del área metropolitana. Para esta noche vamos a tener un programa muy especial, en que hemos querido dar un formato totalmente diferente, pero como siempre, en esta noche nos acompaña mi amigo Roy, que es una persona que siempre ha estado acá pendiente de nosotros y acá en La Llave de los Secretos, y obviamente un elenco de un grupo de teatro que va a estar con nosotros acá, que son los cuales les vamos a presentar esta noche, y como les decía, hoy queremos hacer algo especial, entonces les vamos a presentar esta noche a Marcel Rueda, a Manuel Osorio, Sebastián... Giraldo. ...y Sebastián Giraldo. Y bueno, a todos ellos, muy buenas noches, bienvenidos a La Llave de los Secretos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, el hecho de que tengamos a estos jóvenes por acá, en esta noche, bueno, parte primero de una invitación, una invitación bien interesante que vamos a tener próximamente, en un evento pequeño, que vamos a realizar en Armonía del Ser, que es un centro de terapias integrales, y bueno, vamos a hablar un poquitico de lo que va a ser esa presentación de ustedes allí, en Armonía del Ser. Ok, pues esta va a ser una presentación especial para invitados especiales de Armonía del Ser, en la cual vamos a compartir con ellos nuestro formato de improvisación teatral, Misterio de la Carta, en donde los asistentes jugarán a descubrir al culpable, a descubrir al criminal, al asesino, en escenas que son completamente improvisadas, son creadas con base en elementos que el público no se entrega, y en donde hay una historia por descubrir, y en donde obviamente la gente disfruta de la historia, y disfruta de resolver el crimen. Misterio a la Carta se llama. Sí, ajá. Bueno, ¿por qué le han dado este nombre? ¿Dónde surgió esa propuesta? En fin. Bueno, este año, durante el segundo semestre, a alguien del grupo se le ocurrió hacer un formato de misterio. Dijo, qué rico que trabajara un formato de misterio. A mí me pareció una cosa, pues, como muy complicada, nos pareció muy complicada al inicio, pero terminó siendo algo muy interesante, algo que disfrutamos mucho durante la creación, y nos acordamos mucho de Misterio a la Orden de Escubidú, en donde ellos descubrían un misterio dentro de Escubidú. ¿Cuál era el cobarde? ¿Cuál era el cobarde? Yo soy el más cobarde de todos, yo muero de miedo, siempre. Eso está muy bien, excelente. Bueno, Roy, vamos a saludar a Roy también en esta noche, como va a poder darle esa entrada también. Roy, hombre, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Aquí puedes presentándote. A Marcela, a Sebastián, a Manuel. Hola a todos nuestros televidentes. Encantado nuevamente de estar aquí, en la llave de los secretos. Bueno, vamos a hablar mucho con estos jóvenes, porque les van a contar a ustedes realmente lo que ellos hacen, cómo lo hacen. Eso sí, ustedes van a tener una sorpresa hoy de esas de ataque también, porque ustedes, nuestros televidentes, vamos a ver cuál va a ser la primera llamada, cuando demos la apertura, obviamente, usted va a decir, me gustaría que improvisen sobre este tema. Y esa es la obra que ellos van a hacer hoy, acá en directo, en la llave de los secretos, sobre lo que usted opinó. Lo que quiere decir que van a poder darse cuenta que realmente ellos no prepararon ningún guión, porque es usted quien lo va a pedir, ¿correcto? Ojo con eso. Muy bien, finalizando el programa, también vamos a tener algo muy especial, un video que parte del señor Fercho Durango, uno de los locutores de Olímpica Estéreo, una persona quien aprecio muchísimo por su trabajo, su talento, y es una persona también que ha trabajado mucho, obviamente, en el aspecto de la obra social, y van a tener ustedes la oportunidad de conocer que él con su grupo de ruteros, los ruteros, y así se llaman, ruteros pulsar, han tenido la oportunidad de ir a diferentes lugares, precisamente con ese fin, de mostrar la obra de caridad, lo que ellos hacen, lo que les gusta hacer, y ese lo vamos a tener en la parte final. Un abrazo para todos ellos, que también sé que ahí están pendientes de la llave de los secretos. Y bueno, continuamos entonces con nuestros queridos amigos. Bueno, ¿cómo se llama el grupo de ustedes? Los Improductivos. Los Improductivos. Bueno, ¿cómo surge ese nombre? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo es la vaina ahí? Pues el nombre Improductivos nace de, primero la partícula de impro, que sería improvisación teatral, y luego quisimos caracterizar al grupo con un personaje. Ok. Que en este caso sería el pato, Duck, Improductivos. Sí. Y también parte de la comparación de la palabra a la improductividad, de que la tienen relacionada con ser improductivo, alguien que no produce nada. Sí. Pero realmente lo que queremos dar a mostrar es que realmente con lo que hacemos, realmente somos muy productivos y muy creativos. Oiga, muy bueno que, por ejemplo, ayer que tuvimos la oportunidad de conocernos, obviamente yo fui el primero que me quedé impactado con las profesiones de cada uno de ustedes, porque es que no son cualquier cosa, o sea, no es que sean desocupados, ojo con eso, van a escuchar realmente lo que hace cada uno, y ahí es cuando uno se pregunta y dice, hombre, ¿cómo la gente tiene tiempo para hacer tantas cosas? Bueno, ahora empecemos con vos, hombre Manuel. Bueno, Improductivos está conformado por nueve actores, el grupo nace el 11 de septiembre del 2015, en esos momentos tenemos a Mariana Vélez, psicóloga, Andy Tobón, que es investigadora judicial, María Alejandra Ramírez, que es comunicadora social, Sebastián Giraldo, que es actor de profesión, César, que es emprendedor en temas de neurociencia, Michael Velásquez, que es publicista, mi persona, Manuel Osorio, que soy magíster en innovación, y nuestro director, Marcel Rueda, que es ingeniero. ¿Cómo me parece? ¿Cómo para qué gana? Y no, es que están perdiendo el tiempo, pues. Oiga, 11 de septiembre iniciaron, ¿la primera hora fue con las Torres Gemelas, o qué? ¿O no? Coincidimos, coincidimos. Coincidencias de la cosa. Coincidencias. Pero nada que ver con el día, pues, ah, yo decía, no faltaba más, sino que estos se han inventado una cuestión. Nada que ver, nada que ver, absolutamente nada, nada que ver con ese tipo de cosas. Muy bien. Armonía del Cerro, ¿este evento está programado para cuándo? Este, de Armonía del Cerro. Viernes 13 de octubre, a las 7 y media de la noche, es entrada libre, con aporte voluntario. Oiga, entrada libre, aporte voluntario, en la calle 45F, número 7558, sector Velódromo. ¿Necesita más información? Escríbanos, escríbanos a donde tenemos nosotros nuestro WhatsApp, al 311-347-3551, por si necesita, pues, mayor información, que le demos ubicación, en caso tal que esté embolatado, pues, yo también creo que van a ser copulimitados, precisamente porque el recinto es un poco pequeño, yo no sé si es que… Va a ser casa llena, vamos a llenar ese lugar. Sí. Correcto. Tiene que reservar con tiempo. Eso, exactamente. Reservar con tiempo. Ese es como el asunto, iba a ser algo muy económico, algo pues, muy rico para disfrutar. Para todo el público. Todo público, o sea, que no se está eligiendo a nadie, que es que tiene que ir así, no, 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 todo público. Bienvenidos todos a esa obra. Bueno, dentro de esas experiencias que han tenido ustedes, ¿cuáles han sido las que más les ha gustado? ¿Dónde más se han presentado? En fin, ¿qué experiencia han tenido en esto? Hemos estado en Teatro Casaclán, hemos estado en el Teatro La Fanfarria también. Sí. ¿Casaclán es dónde, perdón? Casaclán es en el centro. Ok. Casaclán es en Manrique. En Manrique. En Manrique Central, sí. Es una casa tradicional. Centro, Manrique Central. Excelente. Fanfarria aquí por la 84, aquí en la América, efectivamente. Hemos estado también en Café de Cali, Casa Museo Otra Parte, que estuvimos la semana pasada, estuvimos ahí con Misterio a la Carta, presentándonos también. Estuvimos en el Festival Internacional de Improvisación Monkey Fest, en Bogotá, hace poquito. Nuestro representante ahí, Manuel Osorio. Excelente. Estuvo liderando la actividad en el Monkey Fest, y ahora en diciembre tenemos una temporada en el Teatro R101, que es la casa del país, de nuestro país Colombia, que recibe improvisadores de todo el mundo, con shows de improvisación teatral, muy diversos dentro de muchas disciplinas y muchísimas investigaciones. Bueno, ¿cómo llegan ustedes a esta propuesta? ¿Cómo llegan ustedes a este mundo? ¿Cómo se encontraron ustedes en este mundo? Realmente, ¿cómo se vinculan el uno con el otro? Pues el grupo nació primero por una oportunidad que tuvimos del director Marcel Rueda, que fue a la Universidad Luis Amigo, donde varios integrantes estudian, y ahí hicimos un taller de improvisación. Veníamos haciendo lo que es teatro de texto, pero conocimos la improvisación, y inmediatamente dimos el brinco y dejamos de... Muy interesante. Y por mi parte dejé del lado el teatro de texto y me dediqué a la improvisación. Oiga, muy interesante eso. Y los demás integrantes sí siguen haciendo teatro, y se fueron uniendo, fuimos dándonos a conocer a la ciudad y la gente nos escribía. Y Marcel, ¿cómo llega la Luisa Amigo a decir, vea, la propuesta es esta? Bueno, porque ya estaba muy encarretado con la improvisación teatral, y todo partió de un taller que dio un maestro, Gillo Giraldo. El taller que dio el maestro, es muy conocido pues en Latinoamérica, había dos abogadas, había una abogada, ya una señora, y había una abogada joven, y estaban, ellas querían aprender de improvisación teatral, para litigar en el sistema penal acusatorio. Y en la tercera sesión, ellas estaban sacando unas escenas preciosas, y yo dije, ¿qué es esto? ¿qué es esta metodología? ¿qué es esto tan interesante? ¿cómo la gente descubre la espontaneidad? ¿cómo la gente descubre la construcción? La construcción de una escena, la generosidad, los juegos, ¿cierto? Los juegos de construcción, muy bonito. Entonces, me llamó mucho la atención, y empecé pues ese terreno exploratorio, y dentro de ese terreno exploratorio, obviamente, lo que uno aprende, lo comparte, y pues lo compartí con los chicos, y ellos empezaron un trabajo, en donde muy valientemente, lo sacaron adelante, y se formó el grupo Los Improductivos. A ver María, oiga, excelente, muy bien, entonces, ¿ustedes llevan desde el año 2015, trabajando fuertemente, pues como, en este proceso? Bueno, ¿ya han tenido la oportunidad de ir a otra ciudad, o apenas están empezando acá, dándose conocer, o de pronto, ¿qué proyecciones, en qué proyecciones han pensado? Bueno, en este momento, pues sí estamos empezando, en Medellín, y en Bogotá. Ok. En Bogotá, la improvisación teatral, es un movimiento, muy organizado, en donde hay muchos grupos, de improvisación teatral, con propuestas diferentes, y también es un eje, porque en Bogotá, se hace el Diplomado Internacional, de Improvisación Teatral, que es el único, que se da en el mundo, hacen festival, tienen varios festivales, de improvisación teatral, en Bogotá, tienen muy famosos, está el FICTI, está el Timbo, y está el Monkey Fest, son festivales, en donde siempre traen, otras propuestas, como del mundo, entonces Bogotá, particularmente, es un eje, muy interesante, que reúnen, y a los Diplomados, de Improvisación Teatral, vienen maestros, de muchísimas partes del mundo, de Australia, Argentina, España, Canadá, pues son muchos maestros, los que vienen, y cada uno viene, con sus exploraciones, sus investigaciones diferentes, entonces ahora, estamos juntándonos, dentro de esa comunidad, de improvisación teatral, y pues ya, invitaciones para el año entrante, para Perú, para México, y para Argentina. Muy bien, bueno, nosotros vamos a ir anunciando, de una vez, 234-8198, es la línea que tenemos, para que por favor, vayan llamando, y nos vayan diciendo, ojo, la primera llamada, que nos hagan, es la que vamos a escuchar, vamos a ver, me gusta que improvisen, sobre esto, vamos a mirar, 234-8198, es la línea, está abierta, a partir de este momento, porque quiere decir, que si quiere llamar, a decirnos de una vez, vean, yo les quería proponer, una cosa, por ejemplo, una persona, o sea, el que llame, nos puede contar, les gustaría, que improvisáramos, que improvisáramos, sobre este tema, que tema quieren que improvisemos, y es una, como es la persona, como es el protagonista, cierto, si es un hombre, una mujer, y que hace, perfecto, díganos, si es un hombre, una mujer, y que hace, bueno, de igual manera, como ya estamos entrando en calor, yo creo que por ahí, ya está entrando una llamada interesante, entonces, como ustedes son los que van a manejar, pues como, el tema realmente, o la pregunta que van a hacerle, al televidente, porque él va a decir, me gusta este tema, entonces usted le van a decir, de pronto eso, bueno, como querés esto, como querés aquello, como querés, listo, vamos a mirar, vamos al 234-8198, muy buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? Le merma su televisor, por favor, y nos hablamos por, el teléfono, ¿listo? Claro. Mármela su televisor. ¿Puede, le merma su televisor primero, ¿listo? Le merma el televisor primero. Eso sí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Mil y mil gracias. Bueno, ¿de dónde nos llamas? De la Baja Santander. Barrio Santander, ¿tu nombre es cuál? Teresa Rivera. Teresa Rivera. Bueno, doña Teresa, cuéntenos, ¿de qué quiere que sea la hora? No, pues, para mí, tema libre. Tema libre. Bueno, listo, listo, lo vamos a pensar, listo, bueno, Teresa, muchas gracias, hasta luego, chao, un abracito, listo, muy bien. Ahora, le vamos a dar la oportunidad a otra persona, queremos que sea un tema, porque es que, eso es la idea. Que la ponga difícil. Eso, sí, esa es la idea. Exactamente, esa es la idea. La idea no es que sea tema libre, porque ellos pueden dar lo que gusten, no, la idea es que haya un tema que usted diga, yo quiero que sea sobre esto, 234-8198, la línea está abierta, para que Yamin nos cuente cuál es el tema que usted quiere que hagamos la hora de teatro hoy, así de sencillo, entonces, ahí está pues, muy bien. Bueno, ahorita, ustedes se reúnen, tienen una casa de encuentro, pues, como usted no necesitan entrenar, o si necesitan entrenar, no sé, ¿qué hacen allí? ¿Qué hacen allí? Perfecto. Bueno, sí, en este momento, tenemos un sitio de reunión, tenemos un sitio, pues, en donde, en donde trabajamos, en Belén La Palma, por lado de Belén La Palma, entonces, pues, ahí damos clases de improvisación teatral, damos clases, eso lo llevamos a cabo ahí, y también, pues, el grupo de base, entrena, así como para una obra de teatro, se tiene que estudiar mucho el texto, y ensayarlo, repetirlo, organizarlo, los improvisadores teatrales, tienen que entrenar muchísimo, para crear cosas en escena, pues, de manera espontánea. La innovación, ahí nace la innovación. Entonces, es algo así, es como la improvisación teatral, se parece un poquito más al trabajo de un deportista, que tiene que estarse entrenando. Efectivamente, ahora sí, vamos al 234-8198, buenas noches, ¿con quién hablamos? Ay, muy buenas noches. ¿Con qué tenemos el gusto? Con la Angélica. Doña Angélica, ¿de dónde nos llama? Del barrio Robledo. Robledo, Robledo es muy grande, ¿cuál es el barrio Robledo? Robledo, Altavista. ¿Robledo, Altavista? Sí. Bueno, la primera vez que conozco a Robledo, pero bueno, Robledo, Altavista. Muy bien, ¿cuál quieres que sea el tema, en la llave de los secretos, que van a dramatizar estos señores hoy? Mitos y leyendas. Mitos y leyendas. ¿Algún mito y leyenda en particular? ¿Algún mito que te llame la atención? Bien raro que conozcas. O conocido también. ¿Algún mito? La Llorona. La Llorona. Ok, vamos a hacer una improvisación en donde va a haber un eje por ahí, conductor, que es el mito de la Llorona. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Está chévere. Muchas gracias, una feliz noche. Muy bien, perfecto. Ahí está pues entonces la tarea, ahí está pues el trabajo que se va a hacer. Muy interesante. Mitos y leyendas sobre la Llorona. Bueno, de pronto, de pronto, porque es una de las más comunes, de pronto, porque es una de las que más se conoce, es una de las más cotidianas en Antioquia. Oye, mentiras, no, esa historia es tan tremenda que hasta en México la he escuchado. ¿Cierto que sí? Latinoamérica. Sí, una cosa tremenda. Uno pensaba que eso era muy paisa incluso y mentiras, que resulta que eso tiene un recorrido enorme. Bueno, muy interesante eso. Pero bueno, entonces estamos hablando que se reunían acá en Belén La Palma, donde obviamente es donde toman su punto de entrenamiento y donde están trabajando fuertemente con esto. El grupo integrado total lleva cuánto tiempo? Llevamos dos años. Lleva dos años el grupo, bien juicioso, trabajando. Y bueno, pues cumplimos los dos años hace poquito. Hace poquito estamos en celebración. Qué bueno. También queremos aprovechar para invitar los martes, los martes, todos los martes de cinco y media a nueve y media, es el laboratorio de improvisación, donde pueden ir para que prueben cómo es un entrenamiento de nosotros, de improvisación. Ah, allá mismo en Belén La Palma. Sí. Ahí mismo en Belén La Palma. Y allá tienen que un auditorio, una casa. Tenemos un espacio donde van los estudiantes a entrenar con nosotros. Y tenemos un teatro, es un teatro para funciones pequeñas, pero que de hecho estamos terminando la obra de construcción del escenario, quedó súper bonito. Eh, qué bien. Es muy pulido, es una cosa muy bonita. No, muy interesante. Oiga, yo encantado de tenerlos acá, tengan la plena seguridad que esta es la casa de ustedes y tengan la plena seguridad que aquí vamos a estar apoyándolos bastante desde la llave de los secretos. Yo soy una persona que el arte la he amado bastante, el teatro me ha encantado, yo creo que si hay algo pues que nos transforma la vida y nos hace felices es el teatro pues, y si nos hace reír con mayor razón. Qué chévere. Sí, 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 me parece que son propuestas muy bonitas y, hombre, no, bienvenidos. Bueno, entonces ese es el tema que vamos a tener, nosotros vamos a ir organizando para unos mensajes comerciales y después de que regresemos, la llorona. Muy bien. Gracias. Gracias.